¡Feliz año nuevo 2023! Y para festejar, vamos a iniciar con este especial de Navidad y Año Nuevo No bajes más, japi Yaron al enterarse Pescaron había sido asesinado Esas fueron las palabras que aparecían en los mensajes El pescador había explotado en partes con sangre salpicando por todos lados ¿Es tan fan de la estilista que quieres ser la estilista? O no sé, ¿quieres tener a la estilista de mascota? Pues este paquete de texturas, en serio, en serio Vale la pena La alt es tan grande que no cabe en la pantalla Y no puede sacar la... ¡Ajá! ¡Há! 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 ¡Hey! ¡¡B인지ad es begin! No es por nada, pero la comunidad de Terraria es una de las mejores, siempre unos tratando De ayudar a otros sin importar la clase que sean Cuando habla suena como el guachillón, ah si, son los vecinos, literal tienen una sierra de esas Mucho dinero, vete corriendo cuando venga, si capaz que aparte de espiarme el hoyo Ustedes ya saben, deja mi cuco, happy 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 Yo no voy con el mercaderán volante y le digo, oye, ¿tienes unas capas? Es que me quiero poner unas capas La poción apestosa, que hace que apestes a caca, y la poción de amor, que hace que estés enamorado Ah, es que son tres Son tres Deja de molestar Vete Si, la quiero ver Tienes esta Nomás no me la vayan a quitar Oooo 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 Ooooo Oooo 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 Chau.